El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control Con solo verte Esa por mis manos y termina en mi corazón Cuando te extraño Partículas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde dentro con mi fuego Fuego Y el pulso se acelera con tu forma de fijarte en mi Y con el tiempo No sé si estoy cansada de quererte solo para mi Si estás tan cerca Partículas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el hielo de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Y cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde dentro con mi fuego Siento fuego en mi interior Fuego en mi interior Fuego en mi interior Y es más de lo que te di Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Siento fuego en mi interior, lo espero que volveré a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Mi fuego Mi fuego Mi fuego